Soy Bea y tengo una clínica de fisioterapia en Villoria. Me gustaría contaros mi experiencia. Siempre me ha gustado vivir en mi pueblo y esta era una buena oportunidad para hacerlo. Me gusta sentir que hago algo por la gente de mi pueblo. Si todos aportamos algo, en definitiva, todos mantenemos vivos nuestros pueblos. Es normal plantearse pros y contras, pero por mi experiencia, si tienes una buena idea, la formación adecuada en los medios, tus sueños pueden hacerse realidad. Emprender en el medio rural es una aventura, pero compensa. Mi consejo es que no esperes a que las oportunidades te lleguen. Búscalas. Mi nombre es Raúl del Valle, cofundador de Binaria junto con Jorge Martínez. Nuestra experiencia comenzó en septiembre de 2016. Después de realizar nuestros estudios en arquitectura técnica en Zamora, nos formamos en diferentes másteres de nuevas tecnologías y la metodología BIM y sostenibilidad. Y a raíz de los conocimientos que adquirimos y un poco de experiencia en algunas empresas, decidimos montar por nuestra cuenta lo que hoy es Binaria. Y por ahora estamos muy contentos. Sí, al principio hay miedos, como bien dices. Pero hay que sobreponerse a ellos, pero principalmente es confiar en tu idea. Creer que lo que estás desarrollando es una buena opción, haciendo un buen estudio del mercado, viendo si cumples algunas necesidades que estén en ese ámbito y si crees que puede funcionar, ponerle ganas, confiar en ello y sobre todo formarse bien, aprender de otros que han actuado antes para ver cuáles pueden ser los fallos que comete la gente y sobre eso intentar desarrollarlo de la mejor manera posible. Hay que ir poco a poco, pero sin parar. No hay que querer crecer en cuatro días, hay que ir poniendo unas bases firmes en la idea que tienes y sobre ella hacerla crecer. Si tiene una idea, lo primero sería que vea que esa idea es viable, o sea, que hay un mercado para esa idea que él tiene en su cabeza y que la apasione. O sea, que en realidad sea algo que le apasione, porque todos los obstáculos que se va a encontrar por el camino le van a hacer frenar y parar su idea, a no ser que eso sea en realidad algo que a él le apasiona. Al final estás en internet, estás en la red y puede ser que tu estudio esté en un momento dado en una localidad pequeñita, pero al final, si tienes que acercarte a cualquier gran ciudad para tener una reunión, que tu centro de trabajo esté en un pueblo, esté en una gran ciudad o esté en una localidad mediana, es indistinto. ¿Cómo surgió? Bueno, pues nosotros empezamos, no chicos, dando clases de robótica extraescolares en diferentes coles y tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto en común en un evento llamado Roboliz, en el cual tuvimos la idea de hacer un robot para hacer selfies y, bueno, ese robot no salió del todo bien. Salió maravilloso, no os podemos quejar, era nuestro primer robot, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo prácticamente, no habíamos tratado de impresión 3D en nuestra vida, no fue culpa nuestra que al final saliesen 8 horas de 16, o sea, 8 piezas de 16 horas cada una. La verdad es que, bueno, los comienzos yo creo que siempre son duros en cualquier etapa de la vida, ¿no? Siempre tienes tus piedras en el camino, pero después de esa experiencia yo creo que salimos fortalecidos, ¿no? Realmente nos dimos cuenta de que podíamos hacer buen equipo, ¿no? Sí, también aprendimos que no se puede tener una idea y trabajar sobre ella, sino que hay que planificarla, decir cómo va a ser y llevar unos méritos, ¿no? Porque lo hicimos a libre albedrío, de, ah, vamos a hacer un robot que haga selfies, ¿cómo hace? Un robot, no se mueve. Pesa mucho, son las 4 de la mañana, tenemos que estar a las 10 en Valladolid. Hay que planificar las cosas, eso también lo aprendimos, ¿no? Desde luego. Educativo se dedica a investigación, diseño, producción y venta de kits de robótica educativa y productos. Básicamente la idea es que compres un kit y te puedas montar tu propio robot paso a paso, de forma fácil, de forma divertida, aprendiendo lo que haces durante el proceso y al final te queda algo que puede que esté bien hecho, puede que está mal hecho, puede que sea guay, bonito o puede que no, pero lo has hecho tú. Nuestro objetivo con Educativo es llegar a los niños, llegar a los colegios y vender una serie de kits con los cuales se pueda aprender desde lo más básico. Es decir, hoy en día pensamos que la robótica, la programación electrónica son cosas muy complejas y tienen su complejidad, pero si está bien explicado y orientamos bien a tanto a los profesores como a los chavales en cómo son los pasos a seguir de cara a este aprendizaje, no es tan complicado. Empezamos más bien con robótica orientada para los pequeños Lego, para los mejores arduinos, lo que pasa es que, bueno, nos estamos instalando en Béjar y es un sitio donde, pero también a la industria textil, pues estamos orientando ahora un poquito más en todo lo que es hacia electrónica textil para poder, digamos, explotar ese filón, colaborar con la universidad, buscar productos que sean más nuevos y más adaptados, digamos, a lo que se hace allí, que lo que estábamos haciendo antes. Gracias.